Bienvenidos a primera fila en español, yo soy Nelson y hoy te presento los hipopótamos de Pablo Escobar. Los hipopótamos llegaron a Colombia por responsabilidad de Pablo Escobar en el año 1980, cuando los animales fueron traídos a la hacienda Napoli. Los cuatro hipopótamos traídos por el narcotraficante han venido alcanzando una tasa de crecimiento en el país y hoy ya son cerca de 100 ejemplares, pero representan un riesgo para el ecosistema y para las personas que viven en la región donde habitan. Según los expertos, estos animales impiden el crecimiento de la vegetación nativa, son portadores y transmisores de enfermedades que afectan la fauna nativa y pueden reducir la actividad pesquera del río Magdalena. Por eso, según explicó el viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, Francisco Cruz, en la mesa interinstitucional se llegó a la conclusión de que el primer paso para decidir el futuro de los hipopótamos será hacer un análisis detallado de la situación de la especie, para posteriormente proponer las soluciones pertinentes al caso. Hemos llegado a la conclusión de que antes de tomar una decisión debemos hacer un estudio detallado sobre esta especie que fue introducida en Colombia hace más de 30 años. Con esta estrategia vamos a trabajar de la mano de científicos y adelantaremos un proceso participativo con las comunidades que viven cerca de los entornos donde habitan los hipopótamos. Esto con el firme propósito de adelantar acciones concretas y responsables frente a la coyuntura que se está presentando en el país con estos animales, afirmó el viceministro.